Me enteré del taller por medio de un correo de mail que me llegó. Me motivó a venir, que es un tema muy interesante, que va hacia la transformación digital. Aprendí del contenido de que por medio del teletrabajo vamos a ser personas más productivas, vamos a minimizar los costos en las empresas y así vamos a poder aportar más hacia esta nueva transformación.